¡Suscríbete al canal! Un nuevo vídeo para el canal de YouTube, donde vais a encontrar un vídeo del reconocimiento de la quinta prueba de la Copa Galicia de XCO. Hoy nos encontramos en Pena de Rodas, en el Concello de Outeiro de Rey. En el final, como la última parte aún no está bien marcada, no la he encontrado. Estuve aquí un poco de vueltas, pero como que la perdí. Y el track no me... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Por ejemplo, ahora en esta zona sí que encontramos las... Como estaba comentando, aquí en esta última parte ya estaba alguna cinta puesta y entonces ya ayuda más a seguir por donde tienes que ir. Es mejor el día propio de la carrera dar una última vuelta para reconocer así los puntos como quien dice más críticos. Porque más o menos, al no estar todo muy enmarcado, en sí la competición es para la semana. Pues entonces va a ser mejor ese día venir un poco antes y dar la última vuelta para ver cómo está todo. ¡Suscríbete! 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 Lo malo que tiene es lo que os comenté anteriormente que está muy muy seco al final ya se acabó esta al final ya se acabó esta subida y ahora como se dice todo lo que sube lo hay que bajar no 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 por no 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Entonces por aquí más o menos estaría la meta situada y ya acabamos el reconocimiento. Ahora que ya llegamos acá, os voy a explicar más o menos cómo está el circuito. El circuito básicamente está bastante seco. No hay ni gota de agua ni de barro. Mejor. Y después hay una subida que es la más importante. Básicamente porque hay rampas de 20%, 16%, que es al final... Si te tienes que bajar ahí porque no agarra... A mí me pasó dos veces porque no me agarraba de atrás, porque básicamente resbalaba. Me bajé y cuando me volví a subir ya no daba traccionado. Entonces pues ya ese tramo ya lo subí andando. Y después ahí haces como un pequeño zigzag. Es decir, subes, bajas y vuelves a subir. Ahí básicamente es donde está toda la técnica del circuito. Porque al final la subida tiene curvas bastante cerradas. Y la bajada sí que hay pequeños saltos. Más o menos. Hoy ya los vi. Y los dos, si hay alguno que por el lado del todo se han bajado bastante bien. Y poco más. Lo reconocí entero. Salvo así algún tramo eso del final. Porque el track no me marcaba muy bien por donde tenía que ir. Entonces como que me perdí un poco. Pero por el resto lo reconocí. Y así que nada. Para el sábado 14, que es dentro de nada, de seis días más o menos. Vamos a volver a la competición después del último parón de dos semanas. Debido a que las últimas dos pruebas no fui. Y como ya os dije al principio esta es la quinta prueba. Es un circuito de cuatro kilómetros sesenta más o menos. Y con unos 123 metros de desnivel positivo por vuelta. Así que nada. Ahora a descansar esta semana. Y a dar lo máximo posible el sábado. Y a ver si... No sé cómo el tiempo y eso. Pero... Más o menos. Creo que daba el sol toda la semana. Así que más o menos. Va a estar igual de seco. Y... Y nos vemos para la semana allí. No.